Los reembolsos más grandes, nunca antes vistos. ¿Qué deseaste al final de este video? Y le contaré cómo usted podría recibir este extraordinario reembolso de su Income Tax. Suscríbase al canal. Aquí comenzamos. ¿Quiere conocer cuál sería su situación? ¿Qué deseaste al final? De este video. Que tiene la información para saber cuánto recibirá usted de reembolso en este tiempo pandémico. Primero explicaré la parte de los ingresos. Cuando usted trabaja en Estados Unidos, tiene un ingreso que los empleadores lo reportan en la forma W-2. No olvide traerla consigo cuando haga su declaración de impuestos. En esta forma es la más común donde se reportan los salarios para los trabajadores que vivimos en Estados Unidos. Dependiendo de su ingreso y de su estado civil de presentación, podría recibir hasta 20,000 dólares de reembolso en esta temporada de impuestos. Eso sí, mosca, pilas, mire, no se deje estafar. Preparadores inescrupulosos pueden querer robar su reembolso. Los créditos del Earned Income Tax Credit, el crédito de ingreso del trabajo, va desde 1,502 hasta 6,728. Estas son las principales reglas de elegibilidad sobre si pudiese calificar para el crédito tributario por el ingreso del trabajo. Debe tener al menos un dólar de ingreso de trabajo, las pensiones y el desempleo. No cuentan. Sus ingresos por inversiones no pueden ser mayores a 10,000 dólares. En 2021 puede calificar para el Earned Income Tax Credit si está separado, pero aún está casado. ¡Ojo con esto! Para hacerlo, no puede presentar una declaración de impuestos conjunta y su hijo debe vivir con usted más de la mitad del año. Además, no debe haber vivido con su cónyuge durante los últimos seis meses o debe tener un acuerdo de decreto de separación. Así usted podrá, si cumple con todos los requisitos, presentar como cabeza de familia. Tiene que hacerse un análisis muy fino. Para los solteros que tengan ingresos hasta 15,980 o casados hasta 21,920, el crédito, si no tienen ningún hijo, estaría llegando de 1,502 dólares. Con un hijo calificado, el crédito de acuerdo a este cálculo, el ingreso sería de 3,618. Y se elimina progresivamente cuando alcance un ingreso de 42,158. Para cabezas de familia, solteros y viudos calificados, 48,108. Para casados en conjunto. Dos hijos calificados. El crédito es de acuerdo al ingreso. Y este es de 5,980. Y se elimina progresivamente cuando alcanza los 47,915. Y si son casados, sobrepasan los 53,865. Con tres hijos o más, el crédito sería de 6,728. Y se elimina progresivamente desde los 51,464 hasta los 57,414, donde recibiría un dólar de crédito. El plan de rescate económico promulgado el 11 de marzo del 21 amplió el crédito tributario por hijos para 2021 para brindar más ayuda a más familias. Ha pasado de 2,000 por cada niño en 2020 a 3,600 por cada hijo menor de 6 años, por cada hijo de 6 a 16, aumentó de 2,000 a 3,000 dólares. Usted recibió estos créditos a partir de julio del año pasado. Ahora debe recibir la otra mitad. Para calificar tiene que ser menor de 18 años, es decir, alcanzar la edad de 17 años. El hijo debe ser su hijo, su hijastro, su hijo de crianza, que está a cargo debido a una sentencia judicial o por decisión de una agencia autorizada. Aquí no cuentan la carta que yo autorizo para que mi ex reclame al niño. Eso no cuenta. El crédito por cuidado de hijos y dependientes es un crédito tributario que puede ayudarlo a pagar el cuidado de niños calificados y otros dependientes elegibles. El crédito se calcula según su ingreso y un porcentaje de los gastos en los que usted incurra por el cuidado de las personas calificadas que se permite trabajar, buscar trabajo o asistir a una institución de aprendizaje. Es estudiante. En el 2021 la ley del plan de rescate estadounidense manifestó y fue promulgada el 11 de marzo de 2021. Hizo que el crédito fuera sustancialmente más generoso. Hasta 4 mil dólares para una persona que califica y 8 mil dólares para dos o más personas que sean elegibles. Y potencialmente reembolsable. Quiere decir que va a estar en su bolsillo para que no adeude impuestos al reclamar el crédito. Después que cumpla con los otros requisitos. Esto significa que más contribuyentes serán elegibles para el crédito por primera vez. Y que para muchos contribuyentes el monto del crédito será mayor que en años anteriores. Tome en cuenta lo siguiente. Si los dos contribuyentes trabajan y pagan el cuidado de niños. Entonces podrían recibir 4 mil y hasta 8 mil dólares por el cuidado de los niños. Apresúrese. Haga su declaración de impuestos. Busque a su preparador de confianza. No se deje robar. Suscríbase al canal. Dele un me gusta a este video. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Chau.